Bueno, en esta noche de contrastes, déjenme decirles que Anandi Cristabé es maestra espiritual y bailarina de danza del vientre. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la danza del vientre? Hola, buenas tardes. Ricardo, para ti. Ay, muchas gracias. Yo pensé que era algo así como parte de tu, pues no sé, de tu ritual o de tu imagen. Para ti, para agradecimiento de que me hayas invitado al programa y como yo trabajo en la feminidad, las flores son femeninas. Muchas gracias. Pura femenidad. Sí, muchas gracias, te lo aprecio muchísimo. ¿Qué tiene que ver, perdón? Sí, me llamó la atención, maestra espiritual y al mismo tiempo bailarina de danza del vientre. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la danza del vientre? Sí, perfecto, que me lo preguntes, porque la espiritualidad es algo que tiene que ver con lo divino, con el alma, con lo divino, con lo femenino, y masculino también divino, porque lo femenino y lo masculino es divino. Y claro, cuando una persona empieza a entrar dentro de su espiritualidad, de vivirla de forma de querer conectar con su ser, de querer sanar, de querer mejorar, empieza a conectar con la espiritualidad. Y en la mujer, básicamente en la mujer, se empieza a despertar la feminidad, también sintiéndote mejor contigo misma, ¿no? También porque es una danza, como mucha gente ya sabe, que es muy, muy milenaria, mágica, que se hacían rituales con ella y no es solamente lo que vemos como forma lúdica, hay mucho más allá con esta danza. Y despierta, te sana, te ayuda a transformarte y todo lo que sea transformación, podemos hablar que es espiritual, ¿no? Lo que pasa es que en principio, esta danza, que también parece muy sensual, pareciera estar reñida con lo espiritual, pero por lo que me dices, no es así necesariamente. No necesariamente, porque tenemos que cambiar los patrones ya un poco en el hombre también, de ver a la mujer como sagrada, como todos los seres que somos sagrados, la sensualidad forma parte de esta danza, porque son virtudes femeninas, y la sensualidad es una parte femenina, una virtud femenina, pero la sexualidad, hay sexualidad bien aspectada y mal aspectada, ¿no? Yo con mis enseñanzas trabajo todo lo que llevamos a la buena expectación de la feminidad y de la sensualidad y la sexualidad también, por el tema de las llamas gemelas, ¿no? ¿Qué son las llamas gemelas? Vale, también tiene que ver... Hemos oído hablar nosotros de almas gemelas, pero de llamas gemelas... Prácticamente es lo mismo, estuve haciendo un programa de radio hace dos días y lo comenté, me lo preguntaron también, es lo mismo porque todos somos alma, pero la llama es cuando de tu corazón se enciende un rayo de luz determinado, una evolución espiritual alta, cuando tu ser quiere llegar a una evolución espiritual alta, de apertura de conciencia máxima, trabajando precisamente lo femenino en el hombre y en la mujer, en el hombre es la apertura del corazón, en la mujer también es tus dones, la apertura del corazón, sanar el útero, una serie de trabajos que se hacen con meditación, con danza, con regresiones, con todas las terapias, ¿no? Y entonces hemos encarnado muchas parejas llama, que somos almas gemelas, pero es lo mismo, pero le llamamos llama porque vamos a unirnos en esta encarnación, hablamos de un plan divino universal para la unión de las llamas gemelas, que tengo muchísima gente que ya acude a mí a recibir lo que ya siente esa llamada, es una llamada. Ahora, a propósito de acudir, entiendo que darás un curso en donde se combinan todos estos conocimientos ¿de qué se trata? Muy bien, Ricardo, porque son conocimientos milenarios que rescatamos con el trabajo de la llama gemela, se trata de meditar para contar con nuestro interior, para sanar, aprender la danza también como forma terapéutica para la mujer, porque la mujer que es llama gemela, aquí está, la mujer que es llama gemela, tiene que sanar un karma femenino, igual que el hombre tiene que sanar su karma masculino del ego, tanto una mujer también tiene que sanar el ego, y una de las formas maravillosas de hacerlo es con la música, porque la música es el motor que nos impulsa también a expresarnos, el canto, la danza, todas las artes también, la creatividad, y en este curso se trabaja mucho la creatividad. ¿Dónde y cuándo? Vale, es en el centro de Ayoga, de aquí de México, en la colonia Narvarte, y creo que es la dirección Humberto Frías, Heriberto Frías, y es mañana, día viernes, tengo la conferencia, doy una charla de lo que es la feminidad, las llamas gemelas, y también tengo vídeos didácticos que la gente puede aprender y conocer sobre la danza, y haremos la... Pero el curso es el próximo sábado. Sí, mañana es la conferencia y la actuación de danza, y este sábado tenemos el curso, que es una combinación un poquito de meditación, de danza, y de canto también, canto sagrado, vamos a hacer, todo para elevar la conciencia, porque como sabe Ricardo, este planeta necesita elevar la conciencia, necesita elevar la vibración, y que se vaya un poco la oscuridad, que dejen de haber cosas tan horribles como ha pasado en Barcelona, ¿no? Yo he nacido allí... ¿De dónde eres? Por cierto, ¿qué significa tu nombre? Anandi significa felicidad, dicha espiritual, en sánscrito, es un idioma sánscrito, y yo tengo... Mi nombre es legal en mi DNI, o sea, mi identificación es mi nombre, y Cristabe es el apellido, que me lo dio una maestra espiritual, que es Amma, de la India, que es hindú, él es hindú, ¿no? Y sánscrito también significa la energía de Cristo, con la dicha espiritual, bueno, lo que todos los seres quieren lograr, ¿no? Anandi, tienes ahora una página, un lugar donde nos podemos conectar contigo, ahí están, www.temploanandi.com, para obtener detalles, pero recuerden, mañana es tu conferencia, ¿a qué hora? A las 8 pm, en Dayoga. Y el curso es el próximo... El sábado de 10, es un ratito, hasta tenemos un ratito de 10 a 4 de la tarde, 4 o 5 aproximadamente. Bueno, pues ahí tienen ustedes una propuesta de vida inteligente y sensible, y sobre todo muy espiritual. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, Anandi, gracias por estar con nosotros. Chao. 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 Gracias.